Desde los predios de la empresa de logística agropecuaria Camagüey, la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia convocó a los agramontinos a participar en los desfiles por el primero de mayo en cada localidad del territorio. Este colectivo fue la sede del llamamiento por sus resultados en la construcción y reparación de implementos y maquinarias agrícolas. Durante el mes de abril y hasta el 5 de mayo, los trabajadores camagüeyanos impulsarán planes productivos y rendirán tributo a los líderes históricos del movimiento obrero cubano. Unidos en la construcción del socialismo es el lema central de la celebración del Día del Proletariado Mundial. Otras consignas expresarán el entusiasmo del pueblo trabajador en Camagüey. María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.